Bien, no todo lo que hemos hablado es color de rosa. Recordemos que hemos hablado todo lo normal. Sin embargo, también podemos encontrar complicaciones en el tratamiento de la fractura o complicaciones por el acto en el cual se produce la fractura. Dos grandes grupos. Producto del traumatismo o producto del tratamiento. ¿Se dan cuenta? La diferencia. ¿Se dan cuenta? Consecuencia del traumatismo, o sea, al momento del golpe o en las primeras 24 horas. ¿Qué puede tener mi paciente que hay que sospecharlo? Embolea grasa. ¿Qué significa embolea grasa? Que al momento de la fractura, generalmente las moléculas de grasa del foco de fractura van a recorrer por el tejido vascular y esto me puede traer grandes problemas. Embolea pulmonar, embolia cerebral, muerte. Es posible. Dos. Síndrome compartimental. Ya sabemos, un problema muy serio, traumático, hace que aumente la presión en un compartimento. El ejemplo más clásico es la pierna. Y el segundo ejemplo es el antebrazo. Los sitios de elección para síndrome compartimental, donde la presión que es normal de 10 a 30 aumenta a 40. Si es de 40 más, ya automáticamente síndrome compartimental. Y tenemos las primeras 12 horas para tratar. Después de las 12 horas, como dijimos, ya fuiste. Síndrome de aplastamiento. ¿Cuántas veces hemos visto por la televisión a pacientes que le cae una pared encima o le tiene atricionado un carro, por ejemplo, o le cayó una madera grande o una ventana y se tiene aplastado ahí? ¿Ocurre o no ocurre? Sí. Se dice que un paciente, cuando tiene más de 8 horas con eso que le está atricionando o aplastando, al momento de desaplastarlo, ¿entienden? Colocarle una buena vía y pasarle unos 2 litros de cloruro de sodio como mínimo y después sacarle ese elemento que le está atricionando. ¿Por qué? Porque si ocurre todo, si usted solamente se preocupa, mucha gente trabaja en SAMO en los bomberos. Si no tienen ese concepto, lo primero que hacen es que sacan lo que le está aplastando y ese paciente llega al hospital muerto. ¿Por qué llega muerto? ¿Por qué? Porque el síndrome de aplastamiento permite que sustancias nocivas al cuerpo humano viajen por el tejido vascular y van a producir taponamiento renal, muerte, y por insuficiencia renal, aguda. Entonces, pasarle unos 2 litros de cloruro de sodio y luego desaplastarlo. ¿Se entendió el mensaje, jóvenes? Importantísimo recordar eso. Las lesiones tendinosas, si se pueden evaluar, al igual que las musculares y al igual que las neurovasculares, del tendón, del músculo, del nervio y de la arteria, lo más importante es satisfacer la recuperación de la arteria. Músculo, nervio, tendón, esos son buenitos. Pueden esperar hasta una semana para recuperarlos mediante un acto quirúrgico. Pero lo vascular, no. Lo vascular tiene una importancia bárbara porque el tejido sin sangre se muere. Necrosa. Se muere. Correcto, correcto. ¿Estamos? ¿Se entiende esto hasta ahora? Recuerden bien. Las que son consecuencias del tratamiento. Si yo no hice una infección, si yo no hice un buen tratamiento de inicio en una fractura expuesta, por ejemplo, no se hizo un buen lavado o no se hizo un segundo lavado pertinente, la infección me puede complicar a mi paciente. Y la infección me puede traer problemas muy serios. Yo siempre he dicho, cuando un hueso llora es porque llora pus y cuando llora pus, generalmente va a llorar casi siempre toda su vida. Es una regla. Acá hay varias palabras que yo quiero que ustedes lo entiendan. No está escrito, pero por favor quiero que lo entiendan de la siguiente manera. Si yo tengo una fractura, trazo simple, que esa fractura de trazo simple, ¿en cuánto tiempo debe consolidar? ¿Lo dije temprano? Cinco meses. ¿Se acuerdan o no? ¿Lo dije o no lo dije? ¿Sí? ¿Por qué no te recuerdo? Lo digo así como para que lo vayan a captar. Entonces, se supone que a los cinco meses esto ya debe estar consolidado, ya debe estar pegado, ya debe tener buen callo. ¿Sí? Sin embargo, sí. Ya tengo cuatro meses y veo que en la radiografía que tengo un callo más o menos al 50%. ¿Creen que en un mes va a consolidar? ¿Sí o no? No. A eso se llama retardo de consolidación. En el retardo de consolidación voy a encontrar dos cosas. Movilidad anormal en el foco de fractura asociado con dolor. Lo clásico. ¿Se entendió? ¿Hasta acá? Bien. Ya estoy en el mes siete. Se supone que ya debe haber consolidado. Digo, bueno, voy a esperar un poquito más y no tengo buen callo. Mes ocho. Le tomo un control y veo igual que en el mes siete. Mes nueve. Le tomo un control y lo veo igualito que como si fuera en el mes seis o en el mes siete. No se forma el callo. Tres controles radiográficos en un foco de fractura que no se forma callo cuando ya debió haber consolidado. ¿Se entiende? Significa pseudoartrosis. Entonces, ¿ya ven la diferencia entre retardo de consolidación y pseudoartrosis? ¿Sí? Obviamente que si viene un paciente con un control radiográfico al año, miren, al año con una fractura simple y veo que no ha pegado. Obviamente no voy a esperar tres controles. Ya voy a, automáticamente te suena pseudoartrosis. Y entonces yo puedo tener pseudoartrosis por lo siguiente. Porque me falló la reducción, porque me falló la inmovilización o me falló la vascularidad. Entonces esas tres cosas me pueden dar pseudoartrosis. Hasta acá. ¿Está claro? ¿Doctora? Sí, estoy bien. Sí. Ah, perdone, doctora. Otro, consolidación viciosa. ¿Qué significa? Una fractura simple. Consolidó, pero me consolidó en 12 grados. Si mi pierna derecha, 12 grados en valgo. ¿Bueno o malo? ¿Ah? ¿Por qué? Yo sé que, pero yo quiero que no se la apretan de memoria, sino que apliquen los días de día temprano. ¿Hasta cuánto es normal una angulación? Y si tiene 12 grados, ¿es bueno o es malo? Y esa es mala reducción. Y consolidó viciosamente. Consolidó con lo que no debe hacer. ¿Estamos? ¿No? ¿Quedó claro? ¿Doctora? Si te veo media seria, como que... Tú has llegado tarde, ¿no? Ah, se nota, pues, ¿eh? ¿Está claro? ¿Hasta acá, doctora? ¿Se entiende? ¿Qué es consolidación viciosa? Cuando ha consolidado un foco de fractura y ni siquiera está reducida por alineamiento. Si está rotado, 8 grados. ¿Bueno o malo? Acá dice bueno. Si está rotado, está 8 grados. ¿Bueno o malo? ¿Ah? Bueno. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo se tolera? Hasta 5 grados. ¿Ven? Estamos aplicándolo primero. Facilito. La atrofia de SUDE es un síndrome compartimental que no se hizo en la cirugía. Lamentablemente los músculos se murieron. Cuando un músculo se muere, se fibrosa. Y cuando se fibrosa, se retrae. Ya no tiene función. A eso se llama atrofia de SUDE. Por eso es que las cirugías se deben hacer máximo en las primeras 12 horas. Después de las 12 horas, ya las cirugías, al contrario, me pueden traer problemas. Porque es un cielo abierto más un foco infeccioso externo. Se complicó la cosa. Y las artrosis. Si yo tengo una fractura articular, gran cominuta, les dije cuál era el adjetivo E, ya fuiste. Ya no hay nada que hacer. ¿Correcto? Entonces, ese paciente es candidato sí o sí a la artrosis. A la artrosis. ¿Estamos? ¿Se entiende lo que les quiero decir? Si no lo entienden, por favor, pídame. Yo lo voy a repetir. Porque lo que yo quiero es que ustedes lo entiendan. Al momento de la fractura, este es un hueso fémur. Al momento de la fractura, ¿qué se produce? Sangrado. Es el hematoma. Y el hematoma es muy importante. Porque a las 3 semanas de producir el hematoma, comienzan aquí a aparecer las células, lo llamados fibroblastos. Los fibroblastos son las células pluripotenciales para la formación de hueso. El hueso se va a formar, el callo se va a formar sí o sí, independientemente si está bien reducido, porque está bien inmovilizado. ¿Correcto? Si todo va bien, si todo va bien, se va a formar un hueso normal, como lo ven acá, pero si hay mala reducción, si hay mala inmovilización y falta sangre, va a llegar a una pseudo-artrosis. ¿Quedó claro? Eso es. Bien, entramos al mundo de los meniscos. ¿Cuántos meniscos tienen? Dos. Dos. Derecho a izquierdo. El cuerpo humano tiene más cantidad de meniscos. Hay meniscos en la articulación, la crónica y la y la, hay meniscos en la muñeca, hay meniscos en el tobillo, y por supuesto lo que creen ustedes que siempre es solamente en la rodilla. ¿Sí? ¿Estamos? Los meniscos. Y aquí están, menisco externo, menisco interno, ¿verdad? Esta es una rodilla en la cual, aparte de lo que estamos evaluando, ¿qué cosa es lo que se ve? El ligamento lateral interno o ligamento medial, y el ligamento lateral externo o lateral. Como su nombre lo indica, el ligamento lateral es muy delgado, como lo ven acá, sin embargo el ligamento medial es mucho más ancho, como más abanico. Y de repente, me adelanto un poco, el ligamento medial es el que se lesiona con mayor frecuencia que el lateral. Bien, ¿qué ven acá? El menisco interno tiene la forma de? C. Y el menisco externo tiene la forma de? O. ¿Correcto? ¿Quién ocupa, si queremos decir, quién tiene más superficie? ¿El interno o el externo? El interno. ¿Correcto? El cóndilo femoral interno es también un poco más abultado que el cóndilo femoral externo. Entonces, mayor superficie del menisco, cóndilo femoral interno más grande, tiene la chance de apretarlo o atricionar fácilmente al menisco interno. ¿Sí? El área parameniscal, el área parameniscal del menisco interno es un área parameniscal muy dura, muy tensa, es como una verdadera lona, que si yo quisiera jalarlo al menisco o si o este quisiera escaparse de lo que le cae encima el cóndilo femoral, no puede porque la lona lo mantiene en su sitio. En cambio, el área parameniscal del menisco externo es muy laxa, muy blanda, que si este quisieran aplastarlo, este se puede correr de su sitio para evitar que lo lesionen. ¿Se entiende? Por esas condiciones es que el menisco interno se lesiona más que el externo, en una proporción casi, casi de 5 a 2. ¿Sí? Hasta acá, ¿está claro? Sí. ¿Sí? Muy bien, este es su menisco. Miren cómo es la parte externa del menisco muy ancha y la parte interna del menisco como una lengüeta. ¿Lo oye? Regales una pastilla, doctora, por favor. Disculpa, ¿eh? Pero como vi, me provocó, a la doctora me provocó su chocolate, pero no puedo comer chocolate. Gracias. Bien. ¿Qué estamos viendo acá, jovencitos? Que el menisco yo lo puedo dividir en tres, tercio externo, tercio medio y tercio interno. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, ¿dónde solamente tengo vascularidad? ¿En el tercio interno, medio o externo? ¿Qué dicen? Todo esto que veo acá es sangre. Tercio externo o zona roja. ¿Lo ven? Yo creo que lo entiendan, ¿lo viste? Eso es importante recordar que entonces la única zona en la cual el menisco tiene sangre es el tercio externo. Y es la única zona entonces que uno podría suturar a un menisco cuando este se rompe, se lesiona o se deteriora. ¿Sí? Cuando las lesiones son en el tercio medio o tercio interno, no se sutura. Hay que comer, hay que remodelar todo lo que está lesionado porque no hay forma de que haya cicatrización. ¿Estamos? Miren ustedes la perfecta congruencia que da el menisco. Este es el cóndilo femoral y este es el platillo tibial. Y esto blanco es el cartílago. ¿Qué está haciendo? Protegiendo, básicamente, que el cartílago del femur no choque fácilmente con el cartílago de la tibia. Y que esto llegue a que se lesione fácilmente. ¿Se entiende? ¿Sí? Funciones de los meniscos. Entonces, tal vez, lo primero que hemos visto es una función de estabilizador. ¿El cartílago articular se nutre de qué? El cartílago articular se nutre de líquido sinovial. El cartílago articular no tiene vascularidad. ¿Sí? Entonces, al estar los meniscos intactos, íntegros, permite entonces que el líquido sinovial se redistribuya por todo el cartílago en forma uniforme. Entonces, ya podrán saber que si me falta un pedazo de menisco, ese paciente será candidato a una patología. Ar-tro-sica. Rol amortiguador, rol estabilizador, distribuidor de fluidos y rol propio-oceptivo. Doctora, cuando usted camina, sube gradas, hace deporte, ¿estás pensando que tu rodilla te va a fallar, te va a fraquear o te va a caer? ¿Sí o no? No. Normalmente. Eso no ocurre. Pero cuando un menisco está lesionado, tienes una sensación rara en tu rodilla que no te da confianza. Y eso es que has perdido el rol propio-oceptivo. ¿Se entiende? Si tu esposo te dice, te espero en el parque a las 5 de la tarde, tú vas y no llegas. Bueno, la primera vez le perdonas. La segunda vez le puedes perdonar. La tercera vez ya te amargas sin pleito. Porque ya has perdido. ¿Me explico? ¿Sí o no? Entonces, el rol propio-oceptivo es muy importante, especialmente esto lo sufren los deportistas. Cuando dicen, tienen miedo a meter la pata, como esa palabra clásica, ¿verdad? Tienen miedo a meter la pata porque sientes que no tienes confianza en tu rodilla para realizar la actividad para la cual esta está hecha. ¿Sí? Esa es la pérdida del rol propio-oceptivo. Y eso se siente en cualquier parte del cuerpo humano, no solamente en la rodilla, por si acaso. Y aquí está, ¿ves? Rol amortiguador. ¿Ven? Excelentemente. Le da una buena congruencia articular y no permite, pues, que estos cartilagos se mezclen, se junten fácilmente y se deterioren. Cuando se hace, se saca un menijo como se sacaba antes, aumenta 235% la zona de apoyo a la carga. Y este bueno es malo. Sobreentendido. Miren acá, rol estabilizador. ¿Cuántas veces hemos visto estos carros que transportan combustible? No. Si no tuvieran estos rojitos que están acá, que hacen papel de los meniscos, ¿qué le ocurriría a este cilindro? Entonces, ¿ahora ya entienden el rol estabilizador de los meniscos? Antes se sacaban todos los meniscos como si nada y uno los mostraba como trofeos. Ahora solamente se sacan los que están lesionados porque se conoce mejor la función del mismo y hay que evitar que el prohaciente tenga problemas. ¿Está claro? ¿Cómo es que se produce la lesión del menisco? La frecuencia estadística demuestra que cuando hacemos deporte, los varones generalmente, las mujeres también lo hacen muy frecuente. Ahora, uno salta para cabecear o para patear, salta y caes con tu pie con mucha fuerza en el piso. Pie. Semiflexión de la rodilla. Semiflexión de rodilla. Y rotación brusca. ¿Esto puede ocurrir o no? Por supuesto que ocurre en cualquier acto deportivo. Estás bajando las gradas, te pisas mal, caes así, flexión y rotación brusca, menisco roto. Por un lado, en acciones deportivas. Sin embargo, también hay trabajadores que al momento que se agachan y levantan un peso de forma muy exagerada, el menisco también puede lesionarse. ¿Quedó claro los dos mecanismos? ¿Sí? ¿Y aquí está? Entonces, ya vieron cómo es un menisco, ¿verdad? Esta es otra imagen con rupturas oblicuas o rupturas verticales. Los meniscos pueden lesionarse en forma vertical, en forma de lengüetas, fisuras horizontales, lesiones radiadas, lesiones degenerativas o formando quistes. ¿Sí? El examen físico. Acuérdense solamente de dos signos que se les va a explicar hoy día. El signo de Mac Murray y el signo de Apple. Esos dos signos, grábenselo bien, no se olviden. Y si tienen la chance, lleguen a la casa hoy día, prendan el internet y busquen signos de Mac Murray, pongan videos, cómo es que se hace, cómo es que se detecta, para que nunca se olviden. Y más aún, no tanto lo deben aprender para el examen, sino para su vida cotidiana como médicos generales. ¿Estamos? Prometanme que van a hacer eso, yo les pregunto la próxima semana. El Mac Murray y el Apple. En este caso, en este caso tenemos a quién? Al Apple. ¿Cómo está el paciente acá? En decúbito, ventral, la rodilla en 90 grados, el pie en 90 grados, la mano derecha del examinador fija la rodilla en la camilla y la otra mano aplasta al paciente. O mejor dicho, aplasta, pie, tobillo y pierna. ¿Se dan cuenta? Y hace que rote hacia el lado interno o hace que rote hacia el lado externo el tobillo y el pie. Si rota externamente, si rota externamente y siente dolor el paciente, hay mucha probabilidad de que el médico interno esté roto. Si rota internamente y tiene dolor, hay mucha probabilidad que sea el médico externo. Lo contrario. ¿Quedó claro? Jóvenes, ese es el signo de Apple. Y acá tenemos otra vista de cómo se puede hacer. ¿No? Apple. ¿No? ¿Qué se está haciendo? Se está aplastando pie, tobillo y pierna sobre la rodilla que está sobre la colchoneta y hace rotar. Igual, si roto internamente, roto internamente y le duele la rodilla, es porque ¿qué médico está roto? Externo. Externo. ¿Correcto? Es importante recordar eso. Y acá está el de McMurray. ¿El McMurray en qué consiste? Paciente, paciente, ya no es de cúbito ventral, sino de cúbito dorsal. Cadera flexionada, rodilla flexionada totalmente. Y entonces, miren la mano del examinador, la mano derecha y miren la mano izquierda. ¿Dónde pone el dedo pulgar? Pon el dedo pulgar en los espacios pertinentes de la rodilla. Si lo pone en el lado externo, el dedo pulgar, al momento que vas a extender, tienes que llevar la pierna, tobillo y el pie, hacia el lado interno. Si despierta dolor, mazmorra y positivo. ¿Se entendió? Bueno, si pongo mi dedo en el lado externo, acá estoy poniendo en el lado interno, ¿verdad? Como lo he puesto en el lado interno, al momento de ir extendiendo, roto todo el miembro hacia el lado externo. Y si tengo dolor en este punto, es porque el médico interno está roto. Rotación externa, médico interno. Rotación interna, médico externo. ¿Se entendió? Repito. Silencio sepulcral. ¿Lo repito o no lo repito? Y entonces, Dios mío, este chico. ¿Por qué se quedaron callados entonces? Con confianza y me quedo hasta ahí, no hay problema. Me quedo más, me pagan más, mentira. Magmurray. Paciente de cúbito dorsal, cadera en 90 grados y rodillas flexionado total. ¿Lo ven? ¿Sí o no? Perfecto. El dedo pulgar, ¿lo tengo en el compartimento externo o interno de la rodilla? Externo. Muy bien. Entonces, al ir extendiendo, al ir extendiendo, yo sé que tengo que llevar el pie, ¿hacia dónde? ¿Hacia el lado interno o externo? Interno. Interno. Y si tengo dolor en donde estoy poniendo el dedo en la parte externa, es porque el menisco externo está lesionado. ¿Ahora sí? ¿Claro? ¿Claro? ¿Jóvenes? No tengan miedo, ¿ah? Entonces, ante la sospecha clínica de lesión de menisco, ¿qué hay que hacer? Una resonancia magnética, que es lo mejor que yo tengo para realizar, ¿qué cosa? El confirmar mi diagnóstico. Y miren cómo era el menisco, ¿se acuerdan cómo era el menisco, no? En forma triangular, la base externa y la lengüeta totalmente interna, ¿verdad? Como un cono, ¿verdad? Sin embargo, este cono, que debe ser de color oscuro, uniforme, acá se ve una imagen blanca, que significa una fisura horizontal. Y aquí se ve una imagen vertical, que significa una fisura vertical. ¿Quedó claro? ¿Quién te lo da esto? La resonancia. Entonces, la resonancia, pues, ya te va a confirmar lo que tú sospechaste. Y no esperen que la resonancia les dé el diagnóstico, pues, eso suena a usted la medicina. ¿Ok? Igual, una vista tangencial, cuerno anterior, cuerno posterior, y miren acá. Con esto yo puedo decir que el cuerno anterior del menisco tiene una ruptura. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo debe ser todo oscurito, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos? Y bueno, creo que ya casi, ¿qué ven acá? ¿Aún amputado, verdad? ¿O no? Así dicen.